Vamos a pasar con el dirigente opositor Enrique Mendoza a esta hora. Voy a quitar esto un segundito. Yo creo que lo más importante, por supuesto uno nota que hay mucha tensión, pero la gente tiene que entender que la herramienta, el arma de un demócrata es el voto. Yo por eso que todavía faltando tantas horas que falta volver a insistir, volver a insistir, que tengamos que utilizar el voto como una herramienta. Todos los que quieren cambio, todos los que quieren algún planteamiento, se traduce en el mundo entero, la gente lucha por tener el voto. Nosotros no podemos ponernos como jueces de los demás. Creo que lo más importante es ejercer el voto. Creo que también aquí hay un problema que tenemos que solucionar después de hoy. Que es ese problema, ese virus, porque no es el coronavirus lo que tiene la oposición. El problema es el virus que se ha desarrollado de odio, de unos contra otros, todo el mundo confrontándose. Vamos a seguir que en Venezuela tenemos que entender, que repito, que tenemos que ir hacia una convivencia de unos con otros. Hay que buscar la tolerancia, hay que buscar la idea de que tú puedes pensar de una forma, yo puedo pensar de otra forma. ¿Cree que a través de esta elección se puede lograr la solución a esos problemas que está citando? Mira, aquí este país va a seguir. Al final, suman lo del hoy con lo del 12. Y es la mejor demostración que la sociedad quiere un cambio y que los que han evitado el cambio somos precisamente la propia oposición. Muchísimas gracias, estábamos conversando con el líder del partido, Copey, en el Estado... Bien, interesantes las declaraciones del dirigente político Enrique Mendoza, destacar que es interesante la declaración que está dando él, porque una persona que estuvo involucrada en un golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez en el 2002, esté llamando en esta oportunidad a votar y a participar en esta jornada. Un dirigente de oposición que llama a la participación para dirimir los conflictos. Pero también vamos a escuchar a esta hora a Juan Eleazar Fígalo, él también declara para Venezuela. Escuchamos.